Valientes, libres, diversas La fortaleza de luchar en hermandad Esa grandeza que no es otra cosa que esa fuerza Que me impulsa y me llama a caminar Juntas es la única opción en esta guerra intensa Así se normaliza la violencia patriarca La autodefensa se convierte en nuestra forma de luchar Insurgentes siempre manan las casualidades Antipatriarca y disidente esto está a punto de explorar No se ha perdido la batalla Juntas son como mil gigantes Que sembra miseria, recull la rabia, recull la sangre Resistima la barbárie Diga lo que digan las mujeres, estamos en huelga A la huelga compañeras no vayáis a trabajar Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar A la huelga diez, a la huelga fiel A la huelga hasta la madre quiere ir A la huelga fiel, a la huelga a mi luz Ya para ellas madre, ellas por mi El brillo en nuestros ojos es el reflejo de la luna No hay duda, de guerreras como Senna en guardia Trotan las semillas del cora de nuestras muertas Apretando el puño preparadas pa' la batalla Nos quieren alejadas de nuestros cuerpos Sientras sostenemos la mitad del cielo Somos las que nunca tuvieron palabras Las brujas degeneradas, diablas y magas Desde la capucha reconozco su mirada Me acompaña, ya me escucha, a cambio no pide nada En la marcha va buscando algo que encender Entre cumbia y reggaetón, el patriarcado va a arder Antes preguntaba, ahora no pido permiso Todas las pibas al frente, lo que me hace mal lo piso Ya no soy la misma después de sentir la rabia Tram feminita a la calle y a la pista De regalista, jajando pista Se hagan las megas feministas Mujeres en medio salvajes que bravas Dando esas vidas soberanas Escoltados en la ciudad, escoltados en la rural Aquí están, asilenciados por ventar en un calar Pero afuera, ya por ahora Es un tástimo es berrar ¡No me! Nosotros a los a la paz Con puntos y alianzas, haznos las mans Ecos mulleres en greve ¡Cabemos al mundo parar! Subidón, subidón, no me seas varón Todito día del trabajo al sillón Tu compañera ya está cansada De hacerte la cama y limpiar tus cagadas La verdadera revolución Esfregar el baño y barrer el salón Cuidado al niño que ya está de huelga Todas en lucha, mujeres revueltas Solo espera las morales y las feas Sa, 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 sa Ya tu sa, ya tu sa, 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 sa Solo espera las morales y las feas Sa, 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 sa Ya tu sa, ya tu sa, 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 sa Deja mierda la herramienta Es la hora de luchar A la huelga 100 A la huelga 1000 A la huelga hasta la madre quiere ir A la huelga 100 A la huelga 1000 Yo por ella amaré Ella por mi 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 Ella por mi